El mar, el viento se vive con la ilusión, hoy quiero decir el amor, y los respuestas son si yo también lo siento igual. Hoy le despido la felicidad, el deseo que sea destino de la canción, al que ya conociera. Hoy siempre son cosas de que no, no se te distingue de ellas, las gracias de las pequeñas marías de tu corazón. Tu bebo jugando en mi piel, la cancia que llega del cielo, y el duende curioso te baila en tus ojos y me hace perder el corazón. Te quiero porque eres así, que no me pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de a mi piel. Te quiero porque eres así, que no me pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de a mi piel. Te quiero porque eres así, que no te pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de a mi piel. Te quiero porque eres así, que no te pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de a mi piel. Te quiero porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de a mi piel.